Presidente, no más impuestos, no más Estado. Yo les ruego, anoche y hoy fueron algunos colegas, acá nomás están los campesinos, se les ofreció un millón de dólares para calmarlos. Cuando que el ministro de Hacienda, de una aspirada se llevó tres millones de dólares. De otra aspirada se llevó 70 millones de dólares. Presidente, mandémosle preso a la gente, saquémosle la plata que es nuestra, no más impuestos, no más dinero para este Estado.